Saludos a todas y a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la segunda micro cápsula de la asignatura psicología del desarrollo de la niñez intermedia y adolescencia 2. Espero que sea provechosa. En esta segunda micro cápsula vamos a abordar el tema de las características socioemocionales de la niñez intermedia. El objetivo de aprendizaje de la asignatura es identificar las principales características de la niñez intermedia en las áreas física, cognitiva y socioemocional. El tema de esta cápsula se va a centrar en las características socioemocionales de la niñez intermedia. El objetivo específico de la micro cápsula es aprender estrategias de mediación como docente para poder interactuar con las personas estudiantes que experimentan esta etapa de vida de entre los 7 a los 12 años. Características del desarrollo socioemocional de la niñez intermedia, la cual va de los 7 a los 12 años de edad. En primer lugar, los niños experimentan el reconocimiento. Reconocen elementos de la vida que les agrada y desagrada. Además, se da un mayor cuestionamiento. Pueden interiorizar en cuestionamientos más abstractos como ¿quién soy yo? Respuestas cada vez más precisas y acertadas. Esta respuesta tiene que ver con la búsqueda de identidad, puesto que el cierre de esta etapa es a los 12 años. Por lo tanto, ellos necesitan identificar quiénes son, cómo son y hacia dónde van. El tercer aspecto es el autoconcepto, que comienzan a construir su autoconcepto y ya comienzan a tomar en cuenta en el mismo las virtudes y limitaciones que ellos mismos reconocen a través de las experiencias que han vivido no solo en sus familias, sino con su grupo de pares. El autoestima. En esta etapa es donde más se fortalece la autoestima, puesto que pueden presentar bastantes inseguridades. Sin embargo, si se han reforzado aspectos cotidianamente en sus familias y en sus aulas, este trance será más llevadero para la niña y el niño. Por último, tenemos la autoimagen, que está asociada a la autoestima. Aquí se fortalece la autoimagen, qué les gusta de ellos mismos y qué no les gusta de su presentación física. Esto puede generar inseguridades, pero al mismo tiempo puede fortalecer muchas aptitudes en cada uno de ellas y ellos. Estrategias de mediación en determinados conflictos en el aula. El uso de estrategias de mediación dentro de las aulas escolares va dirigida a varias líneas de temas, pero basándose en las características socioemocionales de la niñez intermedia explicadas anteriormente, dentro de las estrategias de mediación que un docente podría utilizar, podrían ser las siguientes. El diálogo reflexivo, que tienen que ver con las experiencias vividas o problemas o situaciones experimentadas y después de ellos, poder interactuar en algunos puntos de vista para construir conocimientos, para que en futuras oportunidades sepamos cómo resolverlo. El trabajo cooperativo también es una estrategia. En esta, el docente tendrá la oportunidad de elegir grupos afines para que las personas estudiantes refuercen sus aptitudes, sus conocimientos, su personalidad y su autoestima. Y por último, tenemos el desarrollo de las capacidades para la comunicación. Siempre es importante recordar que la comunicación que se debe mantener en las aulas es la comunicación asertiva, respetando los sentimientos y las emociones de los demás, pero también teniendo la oportunidad de expresar los nuestros. Basándose en las características socioemocionales mencionadas, se procederá a brindar algunas opciones para mediar con las personas estudiantes en temas como la autoestima. Reconocer síntomas y referir a la persona profesional en psicología del centro educativo o al profesional en esta ciencia a nivel externo. Se debe creer en las personas estudiantes y validar su sentir y algunos o todos, si fuera el caso, sus pensamientos. Se podría utilizar frases motivadoras y reforzar el comportamiento adecuado. Algunos ejemplos de frases motivadoras serían los siguientes. Eres parte de este grupo. Esta frase es importante porque crea pertenencia. Eres importante para este grupo. La diferencia entre la anterior y esta es que crea un vínculo afectivo desde la importancia y sus características de personalidad para su grupo de pares. Te escucho. Explícamelo y no lo olvidaré. La podemos utilizar cuando el adolescente o el niño y la niña consideren que no le estamos entendiendo su sentir. Pedimos que lo explique y le reafirmamos que no olvidaremos esto que nos está explicando. Cree en ti mismo y en lo que realmente eres. Esto conlleva toda una connotación a nivel de autoestima. Todos los días tienen algo nuevo. Principalmente esta frase se puede utilizar cuando el niño o la niña tienen pensamientos insistentes de manera irracional para que entiendan que cada amanecer tiene una nueva esperanza. Siempre se puede cuando se quiere. Nunca hay que rendirse. Para la Cátedra de Psicología Educativa siempre es un gusto trabajar con ustedes a distancia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.